Hay una posibilidad. La crisis ucraniana puede resolverse por la vía diplomática. Es lo que le ha dicho el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, al presidente Vladimir Putin durante la reunión que han mantenido este lunes en Moscú. Advertimos del peligro de las conversaciones interminables para resolver cuestiones que deben ser resueltas hoy, pero aún así, como jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, debo decir que siempre hay una posibilidad. También se ha reunido con Vladimir Putin, su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien le ha comunicado que los ejercicios militares conjuntos en Bielorrusia están llegando a su fin. Unas maniobras junto a la frontera con Ucrania que han disparado todas las alarmas en Occidente. Oficialmente concluirán el próximo domingo, 20 de febrero. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha afirmado que solo a partir de entonces se retirarán las tropas rusas de su territorio, en una fecha que decidirá junto a su homólogo ruso, Vladimir Putin.